Según los resultados proporcionados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval, estudiantes de preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí representaron el 27% de los galardonados en el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, lo cual es un logro significativo para la institución. La doctora Claudia Elena González Acevedo, secretaria de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma, consideró que es un muy buen resultado que resalta el compromiso de la universidad con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes. El pasado 11 de abril se llevó a cabo en la capital del estado la ceremonia del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, Domina Bank. Este evento reconoció la excelencia académica de 233 estudiantes provenientes de instituciones de todo el país, entre ellos el destacado porcentaje perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a sus preparatorias incorporadas.